hola amigos y aquí estamos con un vídeo más para ver cómo podemos convertir ya sea letras o números en forma de 3d con adobe illustrator para poder convertir ya sean números o letras en forma de 3d en illustrator es muy simple y fácil sólo necesitamos hacer lo siguiente una vez que ya esté abierto illustrator sólo nos venimos acá en la pantalla o en el panel de herramientas para escoger la t o presionamos la letra t en nuestro teclado y con eso tenemos acceso para poder escribir un texto en la pantalla aquí vamos a escribir 3d y después nos venimos acá arriba para ponerle un color en las líneas de afuera nos movemos un poquito más hacia la derecha y le cambiamos a 0.5 de grosor o de las líneas de afuera de la letra y más hacia la derecha por aquí en el lado derecho de la pantalla nos venimos y le cambiamos el tamaño a 100 puntos y por último nos venimos arriba y lo centramos en la pantalla ok y después lo volvemos a seleccionar para irnos a donde dice effect hacemos clic sobre effect nos venimos acá donde dice 3d en materials por acá vamos a escoger materials y con eso nos pone el panel de herramientas que necesitamos para poder convertir nuestras letras en 3d lo movemos un poquito más hacia acá a la derecha escogemos la opción de object vamos a escoger extrude por ahora dejamos a 0.1389 dejamos también esta otra opción así como está bajamos un poquito más la pantallita y aquí tenemos las herramientas de girarlo de arriba hacia abajo o de un lado a otro o de rotarlo en forma de grados por aquí le vamos a poner menos 10 grados y aquí abajo le ponemos menos 25 grados y por último le vamos a poner menos 3 grados y con eso ya tenemos convertido nuestra letra o nuestro número en forma de 3d así de fácil es como se convierte pero un poquito más hacia acá arriba aquí podemos mover este punto para agrandar el fondo o el tamaño de cómo queremos ver la letra en 3d aquí podemos hacerlo grande o pequeño o simplemente nos venimos acá en esta casilla y metemos los números o el valor que le queremos dar al fondo o al tamaño de la forma de 3d que le queremos dar a nuestras letras y por último nos venimos aquí abajo para demostrarles cómo funciona de arriba hacia abajo con este punto y más abajo para moverlo de un lado a otro aquí tenemos todas las opciones para convertirlo en la figura que queremos hacer también para rotarlo simplemente lo deslizas hacia la derecha o hacia la izquierda para poder rotarlo al ángulo correcto que quieras hacer ok lo acercamos un poquito en la pantalla para poder ver el trabajo que acabamos de hacer y por último para no regresar acá donde dice efecto aquí arriba para poder encontrar este panel de herramienta que tenemos en la pantalla simplemente para evitar todo este trabajo lo agarramos y lo ponemos en esta barra para que se quede aquí y cada vez que lo necesitamos solo nos venimos y hacemos clic sobre este cuadrito en forma de 3d y con eso tenemos todas las opciones para volver a hacer otro trabajo ok y así es como se hace o como se convierte ya sea en números dos letras o cualquier otro dibujo que lo quieras convertir en 3d bien amigos espero que les haya ayudado en algo este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo